¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Madre mía, ese mamut se está comiendo todos los hombrecitos a la vez! ¡Mamut! ¡No seas ansia, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator! ¡Gente, volvemos! ¡Volvemos a la locura! ¡Madre mía, gente, me he descargado una campaña nueva! ¡Una campaña nueva que tiene que ver con el nuevo DLC de bugs de todo lo que llevamos probando en estos últimos episodios! ¡A ver, vamos a jugarla! ¡Nos dice ahí! ¡Tu misión es mantener vivo al sacerdote! ¡Vale, perfecto! ¡Y aquí, el primer mapita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí dicen que hay muchos agujeros! ¡Vale! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, tío! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero, pero qué pretendes! ¡¿Qué pretendes?! ¡Un ejército entero de espartanos contra un pobre desgraciado que es suerte de un sacerdote! ¡En serio! ¡Pero cómo me voy a ganar con esto! ¡Eh, bueno! Es que tengo... Digo yo que tendré... ¡Oh, yo, 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 yo! ¡No, no, no! ¡Les salen alas! ¡Les salen alas! ¿Se supone que tengo que esquivarlos a todos o irme volando? Yo me voy volando, gente. Yo me voy volando. ¡Ay, Dios! ¡Que vienen todos para acá! ¡Que vienen todos para acá! ¡Yo me piro! ¡Me piro volando! ¡La, la, 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 la! ¡Eh, eh, eh! ¡Que ha caído para abajo directamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mi pobre sacerdote! ¡Pero qué narices! ¡Ay, Dios mío! Gente, ¿será que las salas te mantienen en plan a un metro del cielo? ¡Ay, Dios! ¿Y es que esto también? ¡Ay, Dios mío! ¡Se se están despeñando todos! ¡Pero qué narices es esto! ¿Será que las salas están como pensadas para mantenerte solo en plan un metro o a un metro y medio o dos metros del suelo? Pero en cuanto no hay suelo te vas para abajo hasta estar dos metros del suelo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Estas salas están un poco defectuosas, ¿eh? La verdad. La verdad. O sea que tengo que ser el sacerdote y torearlos a todos. Venga, vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Venga, vamos! ¡Sufrid el poder! ¡El poder de Jesucristo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! A ver, cuidado. No va a ser por encima de ningún agujero de esos, ¿eh? Mira, mira cómo se caen todos. Si es que son lerdos. Son lerdos de remate. ¡Ah! Cuidado, sacerdote. No avances, ¿eh? Ahí, quieto. Que ellos son muy tontos. ¡Oh, sí! Mira cómo caen. Mira cómo caen. Pero si tienen alas. Esto no me lo explico yo, de verdad. No me lo explico. A ver, cuidado. Yo me meto por aquí en medio. A ver, venga. He empezado a girar. He empezado a girar, compañeros. Cuidado, mucho cuidado. Yo voy aquí para... ¡Ah, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eso no vale! ¡Ah! ¡Me entierran! ¡Ay, ay, ay! ¡Cúrate, cúrate, sacerdote! ¡Cúrate! ¡No! ¡Me he caído por el agujero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! Ahora... Es que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. A lo mejor... Oye, ¿puedo ayudarle? Eh... Ya que es una campaña de bugs... Eh... Puedo hacer así. Eh... Activamos... Activamos las herramientas. ¡Ah, no! Vale. Si es que tengo... Vale. Si es que tengo todo... Mmm... Lo tengo... Tengo que las unidades no mueren. Tengo que... Eh... Todas las cositas estas. Vale. Venga. Yo empiezo así. Vale, vale. O sea que se supone que esto es así, ¿no? Vale. Muy bien, muy bien. Pues yo, mira. Yo voy a cambiar. Voy a disparar lanzas. Voy a hacer lanzas en spray. ¡Ay, tranquilo, sacerdote! Yo te curo. Yo te... Yo te protejo, ¿vale? Se supone que esta campaña yo tengo que defenderte. Dame un besito en esa calva. ¡Muah! Guapo. ¡Hala! Pero si es que tengan a aso no se caen. ¡Aaah! ¡Deja de empastar a mi sacerdote! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Lluvia de lanzas! ¡Lluvia de lanzas! ¡Lluvia de lanzas! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Cuidado! Los deshelados se acercan. ¡Tatatatatatatatatatata! ¡Dale los huevillos! ¡En los huevillos! ¡Por una vez puedo apuntar yo! ¡Por una vez puedo apuntar yo! ¡Le hundo los huevillos! ¡Le hundo el culillo! ¡Perfecto, gente! Esta campaña está diseñada exclusivamente para esto. ¡Dale en toda la cara! Cuidado que el del otro lado también. No. Vamos a limpiarlo. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Prohibido acercarse a mi cura! ¡Prohibido acercarse! ¡Rompedle las piernas! ¡Ahí! ¡En los huevillos! ¡En los huevillos! ¡Ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Tiro mortal en los huevillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién queda vivo? ¿Queda alguien vivo por aquí? ¡Hola! Venga, venga, vamos a seguir rematando Seguimos rematando por aquí ¡Este quedó vivo! ¡Vamos! ¡En todo el cogote le he dado! ¡Perfecto, mi pequeño sacerdote! Te defenderé con mi vida, con mis lanzas Y con lo que haga falta ¡Guapo! Besito en la calva Para protegerlo, gente maravilloso ¡Maravilloso! Siguiente mapa, por favor ¡Victoria! ¡Pero qué narices! ¡Pero qué tipo de montaña es esta! ¡Una montaña de 850 millones de kilómetros! ¡Pero qué me estás contando! ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Y cómo narices? ¿Cómo narices? Voy a defender yo al cura de esto A ver ¿Qué puedo hacer, gente? Vamos a intentar no hacer siempre lo de los tiros ¿Vale? Un momentito ¿Qué podemos usar de los nuevos bugs para defender al sacerdote? Que todas las unidades giren Que sean enanos No lo sé, no lo sé Vamos a probar Vamos a ver qué pasa Yo creo que la torre colapsa Y se caerán todos ¡No! Se caerán todos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala! 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 Si es que no pueden pasar ¡Qué espectáculo que se dice, sacerdote! Esto es un espectáculo Un besito en la calva ¡Muah! ¡Perfecto! ¡Cuidado, sacerdote! Que... ¡Ay, ay, ay! Ahora empieza a girar Ahora empieza a girar ¡No! ¡Protégete! ¡Protégete! ¡Nadie nos tocará! ¡Madre mía la que hay liada delante de mí! ¡Cuántos mamás! ¡Ay, no, no, no! ¡Sacerdote! Pobrecito mío Es que no vale para nada el pobre Madre mía Con el vacío este Invertir gravedad A volar todo el mundo El sacerdote no vuela El creen Jesucristo Tiene los pies de plomo Jesucristo los madres Los está levantando él Los está levantando él Es el más poderoso El más poderoso de todo El grandioso sacerdote Madre mía nos levanta 40.000 metros Y después lo que hará es Soltar ese brazo Y nos espachurrará Todos vamos sacerdote Vamos sacerdote Tú puedes con ellos Tú puedes Te puedo ver el culo desde aquí abajo No creo que no No lleva nada abajo No lleva nada A ver sacerdote Sacerdote Suéltalos Suéltalos Y que se espachurren Baje el brazo Oye Este ha quedado de pie Pero que narices Otra vez para arriba Vale gente Se supone Se supone Vamos a pensarlo así Que Ese se había caído para abajo Vamos a pensarlo así gente Yo soy La mente del sacerdote Él Es capaz de crear Los disparos De crear La antigravedad De crear El vacío De crearlo Absolutamente todo Es la mente Del sacerdote Pero que narices Todos los poderes Son la mente Del sacerdote Gente O sea que No soy yo El que está ayudando El sacerdote Somos la mente Del sacerdote Creando Todo su poder Sacando Todo su máximo Esplendor El poder Que le da Jesus Christ Venga Y ahora Se caen todos De nuevo Madre mía Cuidado Cuidado Lo que pasa Es que él tiene Un simple cuerpo De carne y hueso Y no puede No puede Contra todos los mamuts Aunque este se ha caído Ay dios mío Vaya guantazo Lo ha metido Vale Perfecto Gente Perfecto Ya lo pillo Ya lo pillo O sea que yo puedo Hacer lo siguiente Yo puedo meterme aquí Crear el vacío Total Traer aquí A este vacío Interdimensional Absolutamente A todos Y empezar A traer A los mamuts Para que vayan Cayendo No mamut Pero viene aquí Al vacío este No La mente del sacerdote No es Ay dios Vale El sacerdote Se ha traído A sí mismo Vale O sea que La gravedad No funciona con él No sé por qué Pero este por ejemplo Si mira Ay 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 Sacerdote Lo siento Tu mente es demasiado poderosa A ver Oye Y si nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Los mamuts vienen a por él ¿No? Los mamuts vienen a por él Vamos La mente del sacerdote Jugando Estos son 3000 de IQ Gente 3000 de cociente intelectual ¿Dónde van los mamuts? Están perdidos Sin un objetivo Están totalmente perdidos No saben a dónde ir Se tiran a sí mismo Venga Vamos Ay dios mío Pero si es que están encima Todos de todos Vale A lo mejor Están peleando Están peleando No tienen un objetivo Vienen a por el sacerdote Si me ha caído el sacerdote No A veces es que su mente Es tan Es tan Poderosa Que a veces se suelta a sí mismo Gente Eso ha sido un fallo Un fallo Cualquier mentalista Puede tenerse fallo Pero parece que los mamuts No vienen Tío Pero lo que más Lo que más increíble Ha sido así Es esto Lo de invertir la gravedad Que el tío Levante la mano Y todos los mamuts Empiecen a volar Esto es absolutamente Increíble Gente Increíble La pena La pena es Que no No se No se mueren No se mueren Así que lo que vamos a tener que hacer Es hacer así Super spray Lanzamiento De Cuidado Fuegos artificiales Fuegos artificiales No os acercáis Espera No, 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 no Espera Había una cosa de super fuegos artificiales No Ay, 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 ay Espera un momentito Madre mía Madre mía Voy a activarlo Ahora de la mente del sacerdote Van a salir los super fuegos artificiales Gente Esto sale de tu mente Pequeño un besito en la calva El besito de la suerte Y ahora El sacerdote invoca La lluvia de fuegos artificiales Gigantes Ahora mamuts Intentad Manteneos en pie Intentad atacarlo No podéis No podéis Impulso mortal Impulso mortal De fuegos artificiales Fatal Vamos, vamos, vamos Todos los mamuts Fuera del escenario La mente del sacerdote La mente del sacerdote gana La mente del sacerdote siempre gana Vamos, vamos, vamos Para allá Tú intenta venir a por el sacerdote Pero la mente del sacerdote O sea, yo No te dejaré Cuidado Venga para abajo Vamos en el culo Y tú en la cara Tatatatatatatatatatatatatatatatata Vamos, vamos Fuera todo el mundo Fuera todo el mundo De aquí Estas tierras son del sacerdote Nadie puede avanzar Nadie puede sobrevivir Lluvia de fuegos artificiales gigantes El sacerdote ¡Madre mía! ¡Cómo gira este! El sacerdote Siempre gana Siempre gana Él, su mente y su calva Siempre ganan Solo falta uno ¡En el ojo! Y ahora Se va a caer al infinito después de bailar Como una bailarina de ballet ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Adiós pringao! ¡La mente del sacerdote! Gana de nuevo Es super poderoso, gente Es super poderoso La primera criatura Con super, super, super poderes Que tenemos en el juego Maravilloso, increíble, majestuoso Siguiente mapa ¡Ay, Dios mío! ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Y quién osa enfrentarse a la mente del sacerdote? ¿Quién osa? ¿Viene un velociraptor? ¡Velociraptor, tú! ¡Al pozo! ¡Y tú! ¡Al pozo! ¡No, cuidado, sacerdote! ¡No, se ha caído! ¡Se ha caído, mi pequeño! No, no, no Es que lo de agarrar es muy lento, gente Lo de agarrar uno por uno Es muy lento A ver, un momentito Velociraptor Tú el primero te pillo por una oreja Y te vas al pozo Y a ti también Tú ¡Al pozo! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, cuidado! Espera un momentito Un momentito Un momentito Lo tengo, gente Lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo A ver, mira, 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 mira El sacerdote es capaz de generar una mano ¡Una mano! ¡No, espera! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡El sacerdote! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He pegado? ¡Ay, mi pobrecito! Pobrecito mío Dale una caricia Dale una caricia El sacerdote Su mente crea una mano Que lo levanta A ver, a ver, a ver Pero hay que levantarlo Lo suficientemente rápido Lo pillo por la calva Perfecto Y ahora para arriba ¡Oh, oh! ¡Venid aquí, pequeños! ¡Venid! ¡Venga, vamos! ¡Se cae! ¡Se cae! No, pero ¿por qué se muere el sacerdote? ¿Será que la mano el agarre? ¡No! ¡Me tiran una manzana! ¡Me han tirado una manzana en un ojo! ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que me ha matado ¡Claro! Pues lo que no os esperáis Es que el sacerdote Va a subir 800 millones de kilómetros A ver qué manzana me da ahora, ¿eh? A ver qué manzana Mira cómo se caen los lerdos Vamos, mi sacerdote El sacerdote tiene tanto poder Tanto poder Ahora ya nadie me tira manzanas Pero minotauros ¡Venid! ¡Ole, ole! ¡Venga! ¡Pringaos! Cuidado Faltan valquirias Las valquirias Va a haber que enfrentarlas De otra manera ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esquiva la valquiria! ¡No! ¡La valquiria! ¡Es verdad! La regla de las alas Que hemos visto antes ¡Cuidado! ¡La esquivamos! Y las alas No son capaces de volar En el vacío Y el sacerdote Gana de nuevo Una caricia ¡Qué bonito eres! Soy tu mente Sacerdote Tú me controlas Yo te controlo Somos un equipo Dame un besito En la calva Guapo Guapo Gente, por favor Montonazo de likes Por mi sacerdote Es el mejor ¡Es el mejor! La criatura más poderosa De este juego Hasta el momento Tiene todos los poderes Todos los nuevos poderes De los bugs ¡Ay Dios mío! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! A ver si me da suerte La calvita ¡Maravilloso gente! ¡Maravilloso! ¡Pero qué narices! ¡Qué narices! ¡800 jauchas! ¡800 jauchas! ¿Cómo podemos enfrentar a esto? ¿Cómo podemos enfrentar a esto? Sacerdote ¡Invierte! ¡Ay! Cuidado con las flechas Esquívalas Esquívalas a todas ¡Invierte la gravedad Sacerdote! Ahora no te quedas en el suelo ¿Por qué? ¿Por qué sacerdote? Ahora vuela Decide volar junto con sus compañeros Pero mira todas las jauchas Tiran las flechas hacia arriba ¡Cuidado que no nos caiga una en la cabeza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Mira! Se rompen Ellas solas Se disparan a sí mismas Y las flechas vuelven a caer hacia arriba El poder del sacerdote es letal ¡Ay, cuidado! ¡No! Nos han matado nuestra jaucha Pero no pasa nada No pasa nada Porque yo voy a cambiar una cosa Yo voy a cambiar al comando de agarre Voy a cambiar al comando de agarre ¡No! ¿Dónde está el sacerdote? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿El sacerdote? Ah, se ha evaporado, gente Se ha evaporado Y va a cambiar a la mano Y agarrarlo Mientras los otros todos caían Pero ha desaparecido ¡Ay, Dios! El sacerdote ha usado tanto su mente Que se ha destruido Se ha autodestruido, gente ¡Ja, ja, ja! Y mirad, gente Mirad lo que acaba de crear el maestro con su mente Es una bomba Una flecha bomba Y ahora mismo La vamos a lanzar Pero vamos como un maldito rayo láser La mente del sacerdote es lo más poderoso que existe Y ahora mismo las jauchas van a probar su poder ¡Lluvia de bombas! ¡Lluvia de bombas! ¡Inmortal! Mil millones de explosiones Y la mente del sacerdote Vuelve a ganar Madre mía Han explotado todos por los aires En un segundo ¡Ja, ja, ja! El mapa más fácil de la historia Sí, señor Mi sacerdote Como siempre Como es tradición ¡Mmm! Habesito en la calva ¡Ja, ja, ja! Y siguiente mapa, gente Que ya vamos a acabar Madre mía Alguien se ha currado una campaña En plan, ay Dios mío Cuidado con esto, eh Cuidado con esto, se ha creado una campaña Para utilizar los nuevos mods Y es que es maravilloso, gente, es maravilloso A ver, que vamos a Vamos a darle ventaja a los enemigos, gente Juegos artificiales gigantes, venga, que disparen A ver qué es lo que pasa Si simplemente dejamos así al sacerdote Su mente está en blanco, gente Está concentrándose Él no actúa, él solo tiembla Está temblando un poco de miedo, ay Dios mío Sacerdote, tranquilo, deja la mente en blanco Yo sé que es difícil Pero necesitamos concentrarnos Para el siguiente superpoder El siguiente superpoder va a ser definitivo Ay Dios mío, cuidado, cuidado, no tiembles Compañero, no tiembles, yo sé que vienen Yo sé que son peligrosos, pero Mantente alerta, ay Dios mío Pobrecito, ha salido volando 800 kilómetros por hora, madre mía Le ha deformado el cuerpo Esa pierna, sacerdote Esa pierna, ¿qué le pasa? Ay Dios mío, tranquilo, tranquilo Es parte del poder de un dios, sacerdote Es parte de todo Ay, 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 a ver con qué poder Los podemos eliminar, sacerdote Ay, 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 que se me ha caído el sacerdote Se me ha caído el sacerdote Madre mía, vale, lo siento, lo siento Ha sido un error, ha sido un error de poder Madre mía, gente Bueno, también en sacerdote Se puede cabrear muchísimo Hacer así Y apelotonar a todo el mundo Eh, no, madre mía Se buguea la mente del sacerdote Demasiado poderosa Demasiado poderosa Pero allí está Allí está controlando absolutamente a todos Los hace un churro Los hace un churro Y los manda a volar Fuera Se acabó Madre mía Los ha mandado a todos a volar Con su poder mental Absolutamente todopoderoso Y ahora vosotros Vosotros que sois los que faltáis Mirad lo que hace el sacerdote Con vosotros está actuando Desde allí Con su mente Pero no podéis hacer nada Fuera Hombre A tomar por saco Solo falta uno Solo falta uno Ahí Ven aquí Te agarro de la coletilla Ven aquí Ven aquí Maldito Subimos lo más alto posible La mente del sacerdote Es absolutamente poderosa Y ahora Lo soltamos Adiós Pringa Espera que lo pillo al aire No, no, no Va muy rápido Espera Lo quería pillar Hombre La mente del sacerdote La más poderosa De la historia de la humanidad Guapo Una caricia en esa calvita Hay que agitar la calva Para que nos dé suerte Perfecto ¿Cuántos mapas nos faltan, gente? Este es el último, ¿no? ¿O hemos acabado ya? No, no, no Nos falta uno Nos falta uno, creo No, nos faltan dos Vale, perfecto Ay, Dios mío, gente Si es que nos ponían ahí unas reglas Nos ponían aquí unas reglas A ver, ahora tengo que activar Balones pesados Alas Inmortal Madre mía Oye, pero ¿cómo? Vale, a ver Vale, vale, vale Vamos a seguir Vamos a seguir las pruebas Tenemos que activar Los balones pesados Un momentito Son balones pesados Alas E inmortal Y como narices Voy a vencer un mapa Si los enemigos son inmortales Gente, bueno Vamos a verlo Vamos a seguir las reglas Lo llevo haciendo todo el rato mal Pero da igual Yo me he divertido mucho Vale Las unidades no mueren Y las alas Vale O sea que el sacerdoce Tiene que resistir a esto Tiene que resistir No, no Mi sacerdote No, cuidado Le están Le están aprisionando Contra el suelo Vale, maldito Vosotros lo habéis querido Vosotros lo habéis querido Basta ya Basta ya Te tiro Ahí, ahógate, bicho Ahógate Aunque seas inmortal Eh, que se va Se va por el río Se ha ido por el río Se ha caído Vale, perfecto Vale Aunque el pobre sacerdote Este sufriendo los achaques De un millón de globos pesados Su mente que soy yo Sigue despierto Más despierto que nunca tú Ven aquí Ah, al pozo que te vas Ahógalo Ahí, no, 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 no Ay, que se mojen las alas Se caiga bien Y se vaya por el río A ver, siguiente Siguiente víctima Tú, abajo Vamos, vamos, vamos La mente del sacerdote Sigue actuando Ellos no ven nada No lo saben Pero la fuerza del sacerdote Sigue aquí ¿Dónde está? Lo he agarrado Vale, lo tengo aquí Vamos, vamos Ahí, perfecto La fuerza del sacerdote Sigue La fuerza del sacerdote Y su mente sigue trabajando Aunque el pobre cuerpo Este sufriendo El peso de un trillón De kilos De globos Que pesan Toneladas y toneladas Su mente Que soy yo Sigue trabajando Y sigue trabajando Y sigue trabajando Y voy a ahogarlos A todos Pobres hombrecitos No sabéis que la mente Es lo más poderoso No, 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 no Nada es salir para afuera Al agua que vais Al agua que vais Aquí nadie se escapa La mente es lo más poderoso Del mundo La mente del sacerdote Es equivalente a un dios Venga, vamos Otro al pozo Y otro al pozo Vamos ahí A ahogarte Él sigue resistiendo El peso De toneladas Y toneladas Y toneladas Pero su mente Sigue trabajando Y trabajando Y trabajando Para eliminar A todos los enemigos Uno a uno Para ahogarlos En el río Venga Venga Esto se acaba ya Aunque sean inmortales Aunque tengan alas Aunque disparen Lo más rápido del mundo El poder del sacerdote El poder del sacerdote Es lo más Lo mejor Tú, pequeño A ver, te agarro El arco, no Te agarro De la cabecita Así Así Vuela ahora, pequeño Toma Guantazo contra el muro Toma, toma, toma Le estoy dando Le estoy dando unos castañazos Es la mente del sacerdote Y ahora Es el último Que te vas Al pozo Y esto Se supone que es Una victoria total ¿No, gente? A no ser que haya Por aquí alguno Enganchado Yo creo que los he tirado A todos La mente del sacerdote Ha ganado ¿Hay alguien más por aquí? Sacerdote ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Qué estás diciendo? Hemos ganado No Ay, Dios mío Es que al ser inmortales No se mueren nunca, gente Pero Yo La mente del sacerdote Ha actuado bien Y los he eliminado todos Pero No sé No sé A lo mejor Hay alguno por aquí escondido No tengo ni idea, gente Pero Esto es total Absoluta Y completa victoria del sacerdote No me digáis que no Hola Hola, sacerdote Hola Y si no, gente Pues mirad Ellos si los dejo sueltos Me matan Pero Si la mente del sacerdote Es tan poderosa Puede incluso Poner el mundo a cámara lenta Activar los disparos Sacar un millón De A ver, a ver, a ver Por ejemplo Por ejemplo Tiros de ballesta Y hacer así Hacer así Pin en el pecho Pin en el pecho Pin en el pecho Pin, 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 pin He dicho que pin, 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 pin Vamos La mente del sacerdote Es capaz de generar los proyectiles Y ahora Los suelto todos a la vez Y Oye Pero si aquí Han quedado Algunos vivos Madre mía No, no Es que Los quería soltar un poco más rápido Gente, voy a repetirlo Voy a repetirlo Que quede más bonito O si no También la mente del sacerdote Puede actuar como un dios Y hacer así Aquí sale un rayo 800 millones de rayos Lloverán sobre vosotros Espera un momentito Esto lo cambiamos así Lo ponemos en super spray La lluvia de rayos La lluvia mortal Eterna fatal Y ahora lo ponemos a máxima velocidad Y mirad lo que ocurre Ha quedado uno vivo ¿Cómo es posible? Madre mía Esto se me ha quedado una pierna enganchada Pues tú no sabes lo que te espera, compañero Lluvia de rayos mortal En tu cara Este es el poder De la mente El sacerdote Dios Madre mía Esto es absolutamente increíble Oye La lluvia de rayos esta Hay que probarla Esto es un Kamehameha brutal Del sacerdote Si es que eres lo más poderoso que existe Mi pequeño Guapo Y ahora pasamos al último mapa Gente lo dejamos aquí Y que hay que hacer A ver que instrucciones nos dicen Girar y agujero negro Vale Y ahora que ocurre Vale lo curamos Se transforma en un agujero negro El sacerdote gira Y cura el agujero negro Y que se supone que ocurre Que se supone que ocurre Que tenemos que salvar a nuestro pequeño sacerdote Sacerdote tranquilo Tu mente te salvará Se supone que hay algún enemigo escondido Y nosotros Con la mente Tenemos que ayudar A nuestro anfitrión A nuestro sacerdote ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado el agujero Ya va atrayendo al sacerdote Ya va tirando muy fuerte Pero tranquilos Soy su mente Y lo tengo bien agarrado ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está? El agujero negro Se está haciendo gigante No lo sé Estará escondido en algún esquina o algo No tengo ni la más remota idea Pero el agujero negro El poder del sacerdote El poder del sacerdote ¡Eh! ¡Ya se murió! No sé dónde estaba Pero se ha muerto Estaba por ahí Escondido en el agua o algo Estaba escondida la ratilla Y al final La mente del sacerdote Gana de nuevo Sí señor Vamos a despedir el vídeo Con un besito en la calva Una pequeña palmada Ahí Muy bien Muy bien Y un besito como siempre Gente El sacerdote La nueva tropa más poderosa del juego No me digáis que no No me digáis que no Y ya podéis dejar 800 triones de like por él Si lo queréis ver en futuros vídeos Cada vez que usemos los superpoderes de disparo Y estas cosas Que las vamos a probar Gente Lo del Kamehameha Mortal de rayos de Zeus Hay que hacerlo en el siguiente vídeo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero gente Nada más Espero que os haya gustado Montonado de like Como ya he dicho Si queréis Que lo hagamos Si queréis más locuras Y si Por favor Adorad Adoráis al sacerdote Yo por supuesto Lo adoro Como buen dios Que es superpoderoso Mira, mira, mira Tiene el poder de crear flechas Pero que no le dan nunca Porque como ha parado el mundo Pues nada Nada más gente Como siempre Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Ya sabéis Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Victoria Lo hiciste Por supuesto Le doy like Igual que vosotros Le vais a dar al vídeo Nada más gente Adiós VOTO 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 cardiac